Sabores con Lucía Hoy tenemos enchilado de camarones Primero que vamos a hacer es condimentar los camarones con sal, pimienta paprika o pimiento molido le da un sabor especial ajo en polvo y lo vamos mezclando Mientras tanto tenemos una sartén caliente a la cual le ponemos un poco de aceite de oliva Procedemos a colocar los camarones Acabar que toda la sartén separados y que esté bien caliente y vamos dorándolos a que vayan agarrando su color anaranjado. Cuando por un lado esté lo volteamos y hacemos el mismo procedimiento, le colocamos un poquito más de sal y pimienta y depende de tu gusto. Que aroma más rico. Como pueden ver su textura ha cambiado. Ellos se encogen un poco y su color igual ha cambiado. Vamos a semi cocinarlo, no completo porque los vamos a terminar cuando esté con la salsa. Los colocamos en un recipiente aparte y sin lavar la sartén solo colocamos más aceite de oliva. Y procedemos a poner la cebolla blanca que anteriormente picamos. Una cebolla pequeña y tres dientes de ajo picado igualmente hasta que vaya cocinándose sin que se queme. Siempre estamos moviendo. Ahora el ajo. Le puedes colocar también una hoja de laurel. Si deseas colocarle pimiento verde puedes colocárselo. Y procedemos ahora a ponerle la salsa de tomate. Estas que vienen en lata, ocho onzas. Y lo más importante, jugo de almeja. Y si no tienes jugo de almeja puedes cocinar anteriormente la cáscara del camarón con una sartén en una sartén con aceite de oliva, ponerle agua que hierva y ese jugo puedes colocárselo a la mezcla con la salsa de tomate. Pero si tienes el jugo de almeja ya adelantas bastante. Le colocamos más ajo en polvo, la hoja de laurel, sal y pimienta al gusto. Y el va cocinándose a temperatura media, no tan alto. Y va compenetrándose todos los sabores de la cebolla, el ajo, el tomate, el laurel. Vamos a colocar un poco de, es una salsa con sabor a marisco, un poquito picante. Es que le da un toque especial cuando tiene el toque picante. Si no quieres ponerle, no lo pongas, no hay problema. Ya casi lista la salsa, procedemos a colocar los camarones. Y ahí solamente cocinamos por 8 minutos, como pueden ver los ingredientes. Y también tenemos sazón de paella, que también se le puede decir, es un sazón de mariscos. Pero solo un toque. Compenetrándose todos los sabores. Y ya el camarón, ahí sí lo terminamos de cocinar. Y ahora sí, a probarlo. Suscríbete. Sabores con Lucía. Te espero en mi próxima receta. Huele excelente. Yes, quedó buenísimo. Sabores con Lucía. Activa las notificaciones. Te espero. Gracias por visitar mi canal. Participen con Lucía. Gracias por ver el video.